La propia pincera, yo no necesito el salla, yo no necesito el salla, la propia pincera. Hasta más, pincera. En Calén, Mar, te traigo el salla, paro en la raya. La chica que está en la pista, yo quiero bailar con ella. Para gozar el movimiento, que se manda en las caderas. La propia pincera, yo no necesito el salla, yo no necesito el salla. Ella sueña de la noche, y se mueve como quiere. La chica de mini palda, bien loquito que me tiene. Compá, compá, compá. Ella me mira, con mirada con quinta, compá. Ella se mueve, y de lejos me quema, compá. Ella me mira, con mirada con quinta, compá. Ella se mueve, y de lejos me quema, compá. Ella me mira, con mirada con quinta, compá. Ella me mira, con quinta, compá. Ella me mira, con quinta, en la raya. Viene pidiendo pinta, y viene pidiendo pinta Ella tiene ensayas, mi guinbobado Viene el espeluz de mi, de mi que se pegue la pega Y viene pidiendo pinta, y viene pidiendo pinta Y viene con tu tumbao, ay me llándose del lado Y viene pidiendo pinta, y viene pidiendo pinta Y viene con tu tumbao, ay me llándose del lado ¡Cumpe, cumpe, cumpe! ¡Te quedaste tú! ¡Esto! Ella se mira, se mira de lo que está, no pa' ella, no pa' ella, no pa' ella Ella se mueve, y de luego me quema, cumpe, ay, 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 ay Ella se mueve, y de luego me quema, cumpe, ay, 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 ay Ella se mueve, y de luego me quema, cumpe, ay, 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 ay Y viene pidiendo pinta, y viene pidiendo pinta Y viene con tu tumbao, ay me llándose del lado ¡Cumpe, cumpe! Ella se mira, se mira de lo que está, no pa', ay, 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 ay Ella se mueve, y de luego me quema, cumpe, ay, ay, ay Ella se mira, con mirada, con que está, no pa' ella, ay, ay, ay Ella se mueve, y de luego me quema, cumpe, ay, ay, ay De initiation, tengo En el mismo saya Pare la raya Toma Gracias por ver el video.